Música Bienvenidos amigos al episodio número 8 de Marcha en la Pesca Vamos a ver si hoy tenemos suerte, estamos acá en la ruta Paramos a comprar carnada, así que bueno, vamos a ver hoy el sol hermoso Así que vamos a ver si tenemos suerte, hoy estamos con visitas, están ahí Así que bueno, acompáñanos Música Hola gente, buen día, ¿cómo les va? Bienvenido a Marcha en la Pesca Acá estamos con Mati, el gran Mati presente como siempre ¿Cómo andas Mati? Hoy nos acompañan Franco, mi sobrino Y Peter, mi otro sobrino Hoy venimos todos en familia Así que bueno gente, les queremos mostrar, estamos acá en el río Salado El río está hermoso, está planchado Lo que hay es mucha gente, pero bueno, no importa Ya tenemos nuestro lugarcito Para llegar al lado hay autos, autos y autos nomás Así que bueno, acá estamos con los preparativos ¿Todo bien Mati? Bien ¿Cómo viene hoy? ¿Qué tenés? ¿Gorra nueva? Sí Mirá, qué gorrita, ya empezamos con el Melchand dancing Así que bueno gente, ahora nos organizamos, armamos y ya empezamos a pescar Son las 7 y media, ah no, las 8 son Así que bueno, arrancamos Buen día, ¿cómo andan todos? Espero que estén todos bien Acá nosotros en Marcha de la Pesca presente en el río Salado Hoy es 18, 19 creo de septiembre, sábado Así que bueno, lo que está lleno de gente Estamos acá en el Salado Este, bueno, por ahora haciéndole el aguante como siempre Acá están los chicos, la banda, desayunando Franco, ¿todo bien? Tomando unos mates Mati no puede hablar Está atragantado Bueno, ahí le tenemos a Peter Reflexionando Así que bueno gente Les comento y no les miento que el día está perfecto Está bárbaro todo, 10 puntos Así que con las cañas presentes Con las cañas al hombro Haciéndole el aguante Así que bueno, vamos a ir, tenemos suerte Nos vamos a quedar todo el día Y bueno, vamos a seguir tomando unos mates Aprovechar que el pique nos deja, está tranquilo Son las 8 y media de la mañana Así que recién arranca el día Bueno gente, gracias por estar como siempre Bueno amigos, acá seguimos Acá ya instalamos una sombrilla El sol está pegando Está pegando el solcito A lo bestia Así que bueno, son las 10 de la mañana 10 y cuarto Seguimos esperando A ver cómo viene la mano Miren lo que es el río Planchadísimo El día perfecto Mejor imposible Los pescadores acá presentes Pero qué pasa Todavía no salen los pescados Pero bueno, como siempre Con paciencia Lo que está lleno de gente Lleno Miren lo que es La cantidad de cañas que hay Y por el otro lado también Peor todavía Miren lo que es allá Al fondo La cantidad de gente Coches que hay Y nadie Pero nadie sacó nada Todavía Porque acá por supuesto Nosotros estamos Uno se chumea con el otro Así que bueno Nadie sacó nada Es temprano Igual es temprano Esto todavía no Estamos arrancando Son las 10 y 20 10 y media Ahí está Mati Mati ¿Qué pasa? ¿Y cómo viene la mano Mati? No, tranquilo No No, tranquilo La pesca La pesca viene Pero bueno Estoy intentando Sí, sí Más vale que sí Mirá Te quité el fulbito Por la duda Y bueno De último Venimos ahí atrás El potreo de la patía Pero bueno Lo importante El día que estamos pasando En familia Sobrinos Hijo Y eso Ya con eso Ya estaría Pago parte del día No estaría mal Un par de De peces De pescaditos Así que bueno Gente Espero que estén Disfrutando el video Y bueno Donde pasa algo Les vamos a mostrar Bueno gente Acá Parece que viene algo Franco el copo Dale Franco Dale Peter Viene algo No sabemos que viene Carpa o no Carpón Dale papi Dale papi Ahí viene Carpita Está robada Está robada Por favor Franco Vamos gente Vamos gente Bien La primera carpita La primera carpita Para todos los suscriptores Marcha en la pesca Gracias por acompañarnos En todas las pescas Seguimos Bueno gente Vamos a hacer la evolución De la carpita Que agarramos Agarrala del medio Mati No tiene cosa Acá les quiero mostrar A ver Franco Mostrame Franco se clavó el anzuelo No sabemos Si lo vamos a sacar Si no vamos a tener que ir A la salita Ahí está Mati Así dale Eso Ahí se rebala mucho Con el trapo Si dame el trapo Acá está Bueno Creo que es un pequeño problema Dale Mati No Mati muchas vueltas Si Ahí está Que no se te caga Tampoco le tiré como Vamos a hacer una devolución Acá Mati Acá dale Ahí nomás Mati Listo Se fue Bueno gente Vamos a seguir Ahora tenemos el problema De Franco Vamos a ver Si Dios quiere Va a estar todo bien Bien amigos Seguimos esperando Marche la pesca Sigue haciéndole el aguante Peter ¿Está aflojón el asunto? Sí Aflojó un poco Salieron un par de carpas Pero nada más Pero no Estuvimos charlando acá Con los pescadores Nadie entiende nada Porque las condiciones Están dadas Todo está dado Pero bueno Aparentemente Es lo que Ya me habían dicho A mí Pero bueno Uno vino igual La semana pasada Fueron esos tres días De lluvia Cuatro días De temporal lluvia Y dicen que el río este Estuvo muy revuelto Muy revuelto Así que bueno Los pescados Aparentemente Están muy bien comidos Está muy crecido La última que vinimos acá Estaba tres metros Por lo menos Tres metros Para abajo Así que bueno Seguimos haciendo el aguante Ahí está Franco Que no los quiero enfocar Porque sigue con el anzuelo clavado Le voy a dar Él está luchando solo Pero no quiere que nadie Lo ayude Le voy a dar Media hora más Y no vamos a tener que ir A la salita Porque tiene el anzuelo clavado En el dedo Así que bueno No lo quiero mostrar Pero bueno Les cuento Así que Vamos a seguir aguantando Esperando con paciencia 11 y 40 Ya salió una carpa Y Moncholo Pero Tranqui Manso nomás Viene 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 Está teniendo pique La mía también ¿Se viene? Mirá 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 No Si Si es la mía Está enganchado Ah Moncholo Moncholo No hay cosas Así que Hacelo como pueda Mirá 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 Como enganchó Las líneas Moncholito Mirá 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 Como enganchó Moncholo Gente Vamos Va Moncholito Gente Vamos Se está activando A las 11 De la mañana Se está activando Viene Vamos Seguimos Evolución El Moncholo Vamos a ver El Moncholito Una precaución del trapo Ahí está A la agua Le queremos mostrar que hoy estamos encarnando Con harinados L y L Así que Gracias a Lucas Hemos sacado todas las carpas Y los moncholos Lucas con el harinado Así que está saliendo 10 puntos Hasta ahora, por suerte Pruébenlo, que está buenísimo Pita de vuelta Ahí está Pita de vuelta ¿Sos bueno, Peter? No, moncholo, moncholo, moncholo Qué bestia, Peter, qué bestia Qué bestia, eh Mira lo que es eso, qué locura Qué locura, querido Mira lo que es Bueno, Peter Se te dio la pesca ¿Estás contento, Peter? ¿A qué se lo dedicas? ¿Se lo dedicas a alguien? A la familia A la familia Hay corridas Hay corridas Justo Otro pique en vivo Despacio Yo grité despacio Mirá, mirá Mirá, mirá la caña Pueden focar la caña Despacio, despacio, despacio Dale, pita en el copo Pita, trae el copo Ahí está, mirá Ahí está, mirá Mirá, con el delanzuelo, eh No, Peter, es una capa, ¿no? Vení acá, acá, vení que está más playito Mati, más para acá Ojo al agua, Mati Ahí trae algo, Mati El gran Mati Metele que son pasteles, Mati Metele que son pasteles, querido Mirá, 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 mirá la caña Despacio, despacio Tranquilo, tranquilo Ojo, Peter Ojo, Peter Ojo, Peter Ojo, Peter, nada más Esperale acá A ver qué es Carpita, carpita, carpita ¡Vale, Mati, despacio, Mati, despacio! Despacio, Mati Peter, por favor, Peter Peter, por favor ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mati, viejo y peludo mal! ¡El baile del pescado, el baile del pescado! ¡El baile del pescado! ¡El baile del pescado! ¡Qué carpudo, no me... Grande, Mati Muy bien, Mati Saludos para las... En directo ¿Para quién, Mati, se lo dedicas? Para todos los suscriptores que nos bancan y nos siguen en todos los videos Muy bien, así que... Bueno, gente, gracias por todo, por seguirnos, como siempre, suscríbanse que nosotros siempre vamos a seguir luchando ¡Anda más para arriba por las dudas! Bueno, gente Seguimos con Marcha de la Pesca Ahí lo llevamos El gran Mati Le dijimos, metele que son pasteles Y ahí está Hermosa carpita, Mati Muy linda carpa, Mati ¿Estás contento? ¡Re contento! Bueno, muy bien, Mati Then Iuve La Pesca Lo que rainbow La Pesca Así que Lo enro